Ya no puedo equivocarme Soy la última en mi vida Y es la última moneda que me queda por jugar Si no gano tu cariño La gané por bien perdida Porque nunca más la vida Me permitirá ganar Te convirtió a prescumbrado Que no esperaba tal cosa Ya están pusiendo mis cienes pinceradas de marfil Ya mi parque abandonado No soñaba con la cosa Y se realizó el milagro Con la última de abrir Soy la última y espero Que me traiga la ternura Esa que he buscado en tantas Porque no pude encontrar Ya no quiero pasionismos Ni amor y ni aventuras Yo te quiero compañera Para enseñarte a luchar No me importa tu pasado Y soy quien para jugarte más que a tuve A los opacos con la vida yo también Además hay un motivo Para quererte y cuidarte Que se adivina con mirarte Que no te han querido bien Es por eso que te digo Ya no puedo equivocarme Soy la última que llegas a perfumar mi rincón Y esa gota de rocío Que no te deja olvidarme Me estás diciendo a las planas Que alcance tu corazón Pero siempre para la suerte Me acomode mi calletazo Con que siempre estaba dando Para hacerme fracasar No pude sobreponerme A este último fracaso Yo seré como un guirillo Vuelto al pie de tu rosa Soy la última y en tu pelo Que me traiga la ternura Esa que he buscado en tantas Y que no pude encontrar Ya no quiero más yo mismo No te odio ni aventuras Yo te quiero compañera Para enseñarte a luchar No me importa tu pasado Y soy bien para jugarte Porque tuve a los opacos Con la vida yo también Además hay un motivo Para quererte y cuidarte Se adivina Con mirarte Que no te han querido bien